¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal Luis Peralta TV. Bienvenidos al tercer capítulo de la entrevista de Engie Gualey, señores. En el día de hoy vamos a estar conociendo la historia donde él entró al penal de la victoria y a otros penales hace el tiempo, hace el 16 años de prisión, luego de cometer un delito ya, asesinato y todo eso, luego de un atraco que hizo con uno de sus compañeros llamado La Culebrita, donde posteriormente ese compañero prácticamente lo traicionó. Vamos a estar conociendo esta historia. Recuerda que tiene que darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Disfruten! Lidl, para ir avanzando en la historia suya, hábleme del momento en el cual usted llega a la victoria y se hace control. Hábleme de por qué usted llega ya. Tengo entendido que fue por muerte, si mal no recuerdo. Pero, ¿cómo que se da la situación y cómo que usted llega al penal de la victoria? Déjeme decirle, líder. Mire, yo en aquel entonces yo andaba duro, como dicen, usted sabe. Tenía una cuadrita con el difunto Junior Mandarina, que fue la persona que va a poner, la que nos vemos con esa disputa, Leiby y yo, que él lo mencionó en varias entrevistas. También está el Cris, que fue mi compañero, la Culebrita. Eran ellos tres y yo. Nosotros conformábamos prácticamente una agrupación que nos pusieron los Pabell Rangers. Los Pabell Rangers en aquel entonces. Está hablando del año 1996. 97 ya, usted sabe. Mayormente en el 96, porque fue en el 96 que entramos a la prisión. Ya en el 97 lo pasamos dentro. ¿Qué sucede? Que nosotros éramos uno de los, de la bandita más reconocida de aquel tiempo. Porque ya yo había hecho mi tigraje, mi liderazgo, usted sabe, dentro del tigraje. Ellos venían creciendo. No como yo, porque ya yo había crecido. Por ahí yo ligase conmigo. Usted sabe, tenían un crecimiento sin subir calones. Si se montaba un ascensor. ¿Usted vio? Ya todo lo que usted hubiera hecho en la calle, ya también a ellos se les pasaba prácticamente. Ya se les pasaba a ellos prácticamente. Porque de eso se trata el tigraje, usted vería. ¿Qué sucede? Que en ese entonces yo me ligué a esos personajes, que ya les he mencionado. Y comenzamos a hacer desatres. Mayormente hablando así, usted sabe. Porque la delincuencia es un desatres. Mucho jolopeo. Mucho jolopeo. Mucha tracadera de cosas valiosas. Que como le hablo, que tampoco no era con disparate. Porque todo el que me conoce sabe, mayormente la gente de mi barrio, que yo me he caracterizado siempre por defender mi barrio, defender mi vecino, la gente de buen corazón. ¿Usted me entiende? De un buen comportamiento. Siempre me he caracterizado por eso. ¿Usted ve? Que por eso me gusta especificar bien, que yo no fui un ladrón barrial cualquiera. Cuando me tocó. ¿Usted sabe, líder? No me gusta parecer a otro. Por eso es que yo trato especificar. Porque ladrón y delincuente son cualquiera. ¿Usted ve? Pero habemos otro que sabemos llevar ese cargo. ¿Usted ve? O ese rango, o como se le llame. Porque tampoco no es que una cosa de la cual orgullecerse de ella. ¿Usted ve? Sí, sí. No es un orgullo. ¿Qué sucede? De que yo me caracterice siempre por eso. Porque en mi barrio hubiera tranquilidad. Yo siempre sacaba a los malos del barrio. Todo el que hacía desastre. Todo el que esto. Pero me ligué a ese grupo de personas. Que eran entre ellos. Yo no mandarina. El crí, la culebrita. Y yo que éramos cuatro. Y ellos ya tenían su procedencia. Que ellos son de desastre. Ustedes saben, donde ellos estaban. Era mucha garabía, mucho desastre, muchas cosas. A diferencia de mí, que yo no era así. Cuando yo me agrego a ellos. Ellos se agregan a mí. Que yo lo llevo a mi barrio. Ellos quieren hacer esos desastres. Pero yo trato de no permitírselo. ¿Usted ve líder? Pero ya nosotros andamos duros. Pero yo lo que trato es de que en mi barrio. Esa dureza no llegue. ¿Usted ve? Por parte de nosotros. Ni por parte de nadie. Porque yo me caracterice por eso. Como les digo. De que por mí. No iba a llegar dolor de cabeza a mi barrio. Que llegara por vía de otro. Y siempre lo frenaba ellos. Cuando estaban en el barrio. Para que se comportaran. Discúlpeme. ¿Qué sucede? Que comenzamos a hacer un sinnúmero de cosas líder. ¿Cómo les digo? Que a veces uno habla de estas cosas. Y lo habla para transmitir estos mensajes. Y que la juventud, la sociedad. Sepan. Que uno no se enorgullece de eso. Líder. Usted ve que son cosas que pasaron en la vida de uno. Y que uno. De una forma u otra. Le han dado la oportunidad. De que uno lo pueda contar. Pero es para que otro se nutra. Y otro sepa que. Que ese no es el camino. Que ese no es el camino. Usted entiende el líder. Porque quizás yo hoy en día estoy vivo. Y dicen. Mira. Por mí la Angie vivo. Y esto. Y pasó todo eso. Ah. Pues yo voy a salir vivo también. Ve a ver si tú vas a salir vivo. Prueba. Ve. Mira. Mira todo lo que han caído. Mira todo lo que han caído. ¿Eh? Claro. Dígame. El que yo sea uno de los que han podido lograr seguir vivos en eso. No crean que eso no deja muerte. Eso deja muerte, mi gente. Claro. Eso deja muerte. Y un mal vivir. Y un me quedé sin familia. Y un me quedé sin hijo. Y un lo perdí todo. ¿Usted me entiende? Sí. Te hablo así para que sepan que este no es un camino. Este no es un camino bueno. Este es un camino de peligro. Claro. Y de mucho sufrimiento. ¿Qué sucede, líder? Que ya yo ligado a ese grupo. Es decir, ya éramos una especie de bandita. Encabezada por mí. Comenzamos a hacer un sinúmero de cosas, líder. Dentro del jolopeo. De darle tiro a gente. ¿Usted me entiende? Gente delincuente como uno. Sí. Porque si usted más no olvida. Usted sabe que con la culeburita usted sabe que hubo un caso. Que yo tuve que darle a una persona seria. Usted sabe. Es decir, por vía de él. ¿Para defenderlo a él? Para defenderlo a él. Es lo que quiero decir. Es decir, que ese fue uno de los episodios que más fue doloroso para mí. De lo que más me dolió. Porque todavía lo llevo presente en mi vida. De que yo tuve que quitarle la vida a un fulano, que sé yo. ¿Cómo se llama? Por vía a que él se vio envuelto con la culeburita. En un forcejeo. Pero que no era una persona de la que yo estaba acostumbrado a chocar. Es lo que yo... Pero era una persona de problemas. Para que la gente entienda, para que la gente entienda. Si me permite explicarlo. Sí, sí. Había una situación con la culebrita y otro personaje. Era que lo estaban atracando. Que él lo estaba atracando o qué. Sí, él quería desarmarlo. Ajá. El pana, que era un hombre serio, tenía un alma. Tenía un alma, sí. Pero legal. La culebrita lo vio, quería desarmarlo. Sí, como yo le acababa de decir anteriormente. Ah, mira, ya está dando. Sí. Y le cayó atrás. Ajá. Entonces el tipo fue muy vivo. Sí. Lo empaquetó y lo tenía abajo y le iba a dar un tiro. Sí, no, él... Ellos se fueron en un forcejeo. Sí. Dentro de la misma vecindad donde vivía el personaje en cuestión. Es decir, que es su mismo patio. Ahí mismo. Es decir, el patio de su casa. Porque parece que él llegó a esa calle o a ese lugar porque ya era su casa. Pero nosotros no sabíamos ni sabía la culebrita porque es un desconocido para nosotros. Sí. La culebrita es que se le va atrás a él. Yo estoy en ese momento en la farmacia Sara. No sé si existe aún aquí en República Dominicana. Bebiéndome un Alcacerse que estaba medio malo en la barriga. Yo cuando bebo... Y ahí tengo la mujer de ese entonces que era mi mujer. Está la mujer del CRI de ese entonces. Y está la culebrita. Y estoy yo. La culebrita le cae atrás el personaje en cuestión. Ahí en ese mismo momento me dice una de las mujeres y a mí. Ven que la culebrita está para allá con... Se le fue atrás a un tipo. Yo suelto el vaso plástico, lo tiro ahí y cojo para allá. Cuando cojo para allá me hace seña una de ellas que es en el callejón. Que están ahí. Yo como... Soy siempre como imperativo como que... Usted sabe que no dije que cojo ese temor. Dije que coño es ahí. Y que esto y aquello. ¿Usted se metió de una vez? Va adentro. Yo cojo para adentro y como es de noche. Ocho de la noche y algo por ahí nueve. Yo... Está medio oscuro. Está oscuro el callejón. Yo voy caminando al paso. Pero oigo el chapalateo de ellos. El forcejeo de dos personas. Que están dentro. Eh, cuidado. ¿Qué suele? ¿Tú sabes? El forcejeo. Porque él está abajo de la culebrita. Líder. Y la culebrita está arriba de él. Pero él tiene mordido a la culebrita por aquí así. Por el cuello. Lo tiene mordido. Y él tiene el revólver en la mano. Y la culebrita se lo tiene agarrado. Con una mano de él. Abajo. Él abajo. ¿Usted sabe? Y la culebrita arriba de él. Con las dos manos agarrada. Esta es el revólver de él. Y esta la tiene también agarrada. Esta tiene las dos manos agarrada. ¿Ustedes me entienden en la posición? Sí, claro, claro. Es decir, la culebrita está encima de él. Sí. Con las dos manos de él agarrada. Por eso él no le pudo dar. Por eso él no le pudo dar. Están forcejeando. Él por dar. Y él con la mano agarrada. La culebrita con la mano agarrada de él. Por eso él lo tiene mordido aquí a la culebrita. Usted sabe. Casi la vena holta de aquí. Cuando yo llego. La culebrita está que no puede ni hablar. Lo que está. Usted sabe. Lo tiene mordido ahí. Por los mordidos. Porque él todavía tiene esa marca ahí. La tiene. De lo potente que fue la mordida. Y el hombre tiene la pistola. El revólver en la mano. El sujeto en cuestión. Cuando yo llego. Yo veo la situación. Yo tengo mi pistola en la mano. La culebrita. Cuando yo. Cuando me ve a mí. ¿Qué es lo que? ¿Qué fue? Tú sabes que uno llega. Él logra decirme a mí. ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! Y yo estoy buscando una manera. La vez que yo llego. Yo le agarré la mano al hombre también. Tú sabes. Para tenerse la segural. La del revólver. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Cuando le agarro la mano. Al hombre. Le digo. Le doy su cachacito. Que no voy a mentir. ¡Pam! ¡Pam! Usted está mangado. Suéltela. Suéltela. Como uno habla de aleto. Y al tigreaje. ¡Pam! Usted está mangado. Suéltela. Suéltela. Usted está mangado. Suéltela. Usted sabe. Él en el piso todavía. Con la culebrita arriba de él. Con las dos manos agarradas. Pero ya él suelta la culebrita de Mordelo. Porque al yo darle los cachacitos. Que era lo que yo más quería. Él suelta la culebrita. La culebrita a veces suelta. Le tiene la mano agarrada a la otra. La que está sin el revólver. Pues ya yo le tengo la mano agarrada a el revólver. A él. Potente. Y le he dado sus cachacitos. Y él está débil. Tú ves. Y va a que venir un poco bebido. Si uno ni otro. Bueno. Y me disculpan. ¿Qué le digo? El personaje. Tiene el revólver en la mano. La culebrita ya se le ha soltado de la mordilla. Yo le digo. Usted está mangado. Suéltela. Él no quiere soltar. La culebrita. Al ver que él está. Que no quiere soltar. Me tira a mí. Para la pistola. Ven. Dámela a mí. Dámela a mí. Porque él quería el armase. La culebrita con el revólver del hombre. Porque él está desarmado. Un juidero de nosotros. Él había botado la pistola. Se quedó desarmado. Usted sabe. Y por esa ambición de armase. Le cae atrás el personaje. Buscando armase. ¿Qué sucede? Que. Yo le digo. Usted está mangado. Le doy un par de veces en la cabeza. Culebrita me está tirando para la pistola mía. Yo me veo como sofocado. Líder. ¿Usted sabe cuando usted se ve bajo presión? Yo agarro. Y le doy como un tiro en la mano al hombre. Para jalarle la pistola. Porque no quiere soltarla. Para jalarle el revólver. La tiene el dedo metido. Y ha soltado un par de veces. ¡Cram! ¡Pam! Y eso drama se ve. El chipero. En una oscuridad. El chipero. ¿Qué pasa? ¿Qué hago yo? Yo le doy. Sí, sí. Déjame ver. Yo agarro. Le doy un tiro en la mano. No, no, no. Primero yo. Yo. Al ver que el hombre. Lo tengo en la mano agarrada. Y soltó. ¡Pam! ¡Pam! La culebrita me está atacando. Para coger mi pistola. Como para darle a él. Ven, dámela a mí. Porque en verdad. Que está agraviado. Está mordillo. Está como loco. Él es que está de verdad. Acelerado por darle al hombre. Entonces yo le digo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¡Pam! Le doy al hombre. Eso que tú quieres. Ya mira. Está hecho. Ya yo le di. El hombre como quiera. Yo le doy. El hombre soltó otra vez. De revólver. Como no sé si fue la presión. Tú sabes. Yo tengo la mano agarrada. Él nunca ha soltado su revólver. Nunca. Fue el soltario. Y tú me quedaron otra vez en la mano. Tú sabes. ¡Pam! Da en la mano. Y gala el revólver. Así sucedió ese caso. Que doloroso para mí. Hace la historia. Porque ya yo vengo. Dejando atrás. Todas esas cosas. Líder. Usted sabe. Y a veces cuando uno tiene que transportarse al pasado. Y hablar de todo esto. Por más que uno quiera. Cuando uno tiene un corazón de verdad. Le choca. Usted ve. Porque yo no quiero hacer esta entrevista. O hacer este tipo de historias. Para que me vean como el que yo. Usted sabe. Sí, sí. Como el Superman sin capa. Y que eso. Bueno. Usted me ha contado que de esa situación también le dolió. Que su compañero prácticamente lo dejó solo en el caso. Cuando lo apresaron. Bueno. Todo eso sucedió. Porque esas son las cosas. Que yo quiero transmitir en la juventud. A la sociedad. Que todos estos casos se dan. Porque mire. Usted lo está diciendo. Usted sabe lo que yo involucrame. Hablando así. Así. Claramente. En quitar la vida a un ser humano. Por defender a un compañero. Y que después el compañero. En el futuro. Ni se hace cargo de eso. Y es contrario a ti. Por vía del mismo caso. Es decir. Él es tu mismo acusador. En el mismo caso. Él lo acusó. Prácticamente. Porque él decía que fui yo. Es decir. Que de su boca no podía salir la palabra. Fue Angie. Sino decir. Hasta fui yo. Debe líder. Porque. Yo llegué a defender a mi compañero. Porque para mí un compañero. De delincuencia. En aquel entonces. Era un hermano. Usted sabe. Así era que yo lo veía. Y al yo ver a mi compañero. Al yo ver a mi hermano. Casi al perder la vida. Porque era casi al perder la vida. Porque le faltó. Fue una cosita así. Porque ya era. Casi desmayándose. Que él estaba con esa mordida ahí. En la vena horta. Que la tenía ahí agarrado. Ya sin fuerza. Y cuando yo llego. Que yo le agarro la mano al hombre. Y le doy un par de cachacitos. De que yo entré. Porque yo soy de la acción simple. Llegué. Su cachacito. La agarré. Suéltala. Tú estás mangado. Suéltala. Y él se soltó de ahí. Cuando se soltó de ahí. Lo que quería. Arrebatarme la pistola a mí. Yo que fue. Estate quieto. Ven. Dame dale. Ven. Déjame dale. Ven. Ese ese perro me llevó a mí. Ayudarle al hombre. No que voy a decir. No que él es culpable. Que él me mandó. A mí nadie me mandaba. Usted sabe líder. Sí. Yo lo hice yo. Porque lo quise hacer. Usted me entiende. Pero me llevó el desespero. De él. De él. Sí. Entonces líder. Por ese caso. Y por otros casos. Sí. Es que usted llega a ser 16 años a prisión. Sí. Por ese caso. Y por otros casos. Es que yo llego al penal. De la victoria. Llegó Primo Ranajayo. Llegamos presionamos Primo Ranajayo. El Cris. La Culebrita. Y yo. Porque el difunto. Hay gente también nuestro. De nuestra banda. Hablando y así. Sí. Pero. Murió. Murió sin llegar a la prisión. Por el caso que se contó. Que Leiby. Que aquello. Que los otros. Sí. Que después eso. Se desarrollará. Más adelante. Sí. ¿Entiendes líderes? Entonces. Yuno Mandarina. Yuno Mandarina no estaba. Yuno Mandarina ya. Murió. Cuando nosotros entramos a prisión. Porque Yuno Mandarina no participó. En esa vez. Ustedes saben. Andábamos la Culebrita. El Cris. Al nosotros llega a prisión. Que Yuno Mandarina no llegó a prisión. Él después falleció. Por el caso que ya se contó con Leiby. Claro. Para ir avanzando. Hábleme. ¿Qué fue lo que lo motivó a usted? ¿Qué fue lo que lo rebosó? Porque tengo entendido que usted. Cuando estaba en el penal de la victoria. Usted. Siempre tuvo la manera de entrar a su cosita. Sí. Para vender a su estupefaciente. Para vender a. Tengo entendido que usted se le ha llegado a quitar un par de veces. Los tiguerones de renombre. Eso fue una de las cosas que usted lo rebosó y le dio para tomar el control. Líder. ¿Cómo le digo? A mí nunca me quitaron droga. Usted sabe. A mí sucedió un caso que sucedió en el tiempo de cuando. Después que se mató a Dani. Después de la muerte de Dani. Sí. Usted sabe que después de la muerte de Dani. Que esa fue la parte que hemos volado. Vamos a entrar en la otra. Después de la muerte de Dani. La cárcel se quedó prácticamente sin rumbo. Por un tiempo. Y los guarellanos ya tenían un poder. Vamos a poner. Los guarellanos. Llámese. El difunto de David Gambá. O Levy. Chichorametresa. Saquete. El Bailón. Toma el fondo. Toma Martillo. Santiago. Todos los guarellanos. Le hablo en plural. Usted sabe. Sí. Ya se habían constituido en ser una de las fuerzas mayores. En ese momento. Allá en el penal de la victoria. Porque existía otra fuerza que era compuesta por los mercaderos. Usted sabe. Que estaba encabezada prácticamente por Alberto. El mismo Aquilito. Porque. Entre los mercaderos y los guanduleros había prácticamente una fusión. Por vía de la cabeza. ¿Usted ve? Discúlpeme. Porque Aquilito venía representando a los guanduleros. Conjuntamente con Peculiar. Que no había llegado todavía. ¿Usted ve? Porque Peculiar vino llegando. Después de la muerte de Dani. Peculiar no tuvo allá con la muerte de Dani. Después de la muerte de Dani. Llegó Peculiar. De traslado junto con Cacaíto. Con otro tigre reconocido. Usted sabe. Aquilito le abrió la puerta. Y. Lo agregó a él. ¿Qué sucede? Que en ese entonces. Que yo le. Porque le quiero especificar. Que yo no fui atracado por nadie. A mí nadie me atracó. Dice que me quitó mi droga. Dice que se me tiró. No. En ese entonces. Yo fui traicionado por los mismos guarellanos. Es decir. No por los guarellanos. Sino por David. David. Keter. El Bailón. Por esa gente. Porque no voy a mencionar ni el mismo Chicho. La maestresa. Porque al difunto Chicho le dolió. Usted sabe. ¿Y cómo traicionado? Traicionado a nivel de que mire. Después de la muerte de Dani. Todo el mundo comenzó a hacer su diligencia. Para meter su droga allá. Sí. ¿Qué pasa? Que yo tenía mi capacidad. Mi inteligencia. Yo tenía un par de mujeres. Que me llevaban mi droga. Ellos. Que como yo le digo. Porque a veces. ¿Y de qué te vale a ti ser tigre? Y de que tener un rango. Si tú no. ¿Cómo te digo? No tienes la capacidad de tú. Buscarte un par de pesos. Que tú tienes un nivel. ¿Usted me entiende? Porque el tener un rango. Y ser tigre. No es igual que tener un nivel. Dentro del tigreaje. ¿Usted me entiende? Porque tú coges un rango en el tigreaje. Hasta por darle una puñada a fulano. Por el tener un nivel es otra cosa. Sí. ¿Usted me entiende? Porque cuando tú tienes un nivel. Se trata de que tú. Eres un tipo que tiene tu poder. Tanto económico. Tanto como el tigreaje. Te busca. Sabe. Buscarte. Sabe. Crea cosas. Tú sabes que te den beneficio. Por eso era un sin número de tigre. Porque mire. Está bien. Se dice. No. Que fulano es un tigre. Que se comía la gente. Un comehombre. Pero ¿qué fulano generaba? ¿Hm? ¿Qué fulano generaba? ¿Fulano nunca vendió algo? ¿Fulano nunca tuvo un ingreso? Bien. Para poder ayudar. Para poder esto. ¿Usted ve? Ya yo le mencioné a los personajes. Que contribuyeron a esa traición. Que yo me sentí. Que a mí se me traicionó. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque yo siendo guarellano. Porque muchas veces hablan. No. Miren. Siendo guarellano. Salió fulano muerto. Siendo guarellano. Pues siendo guarellano. A mí ustedes me le sacaron la droga. De ahí adentro. A dos mujeres. ¿Eh? En un baño allá. En la quince. De ahí en la victoria. En el penal. Cuando el penal era grande. Sí. ¿Eh? Y entre fue eso. Eso fue el mismo difunto David Gambau. David. ¿Eh? ¿Me entiendes? Que solo hablo así. No llevo nada. Son cosas que pasaron en el pasado. Pero que hay que decirlas. Porque estamos en historia. ¿Me entiendes? A mí nunca se me quitó droga. Ni cuando Alberto. Ni cuando cogió el control Luis. Nunca nadie. Nadie. A mí lo que se me hizo fue eso. A mí sí me pusieron a pagar impuestos. Ah no. Tú metes tantos gramos. Tienes que pagar tanto. Ah no. Tú esto. ¿Entiendes? Como lo hicieron con mucho. ¿Me entiendes? A veces yo me robaba mi show. Decía que metía 50 gramos. Y eran 100. Decía que tú sabes. Así más o menos. Me robaba mi show. Pero a mí nunca dije que nadie me quitó droga. Que se me tiran. Que me atracan. No. Me sucedió eso en ese tiempo. Después de la muerte de Dani. Los cuales ya no tenían una fuerza. Grande. Al igual que la tenían los mercaderos. Conjuntamente. Encabezados por Aquilito. Alberto. Y esa gente. Tú sabes. ¿Qué sucede? Yo. Metía mi droguita guillado. Por lo que yo quise dejarle dicho. Líder. Que si esa gente eran más tigres que yo. Y se sentían. Con un nivel en el tigraje. ¿Por qué? Ellos no hacían lo mismo que yo hice. ¿Eh? Y traían. Se mandaban a buscar su baño. Y se ponían a vender. Y se hacían fuerte. O sea. Porque a usted lo que le dolía. Es que usted. Se tomaba el riesgo de entrarla. Sí. Y entonces ellos y ellas se adueñaban de ella. Eso me dolió. Por lo que más me dolió. Que ellos siendo tigres más que yo. ¿Por qué no tenían esa habilidad? ¿Usted me entiende? ¿Por qué no tenían esa capacidad? Porque uno y yo nadie va a joder. Porque yo lo hacía tomando dos riesgos. El riesgo de que eso se cayera antes de entrar. Y el riesgo de que allá adentro también yo tuviera problemas. Porque yo no era tan tigre como ellos. ¿Usted me entiende lo que le digo? Yo no sé. Yo no era tan tigre como ellos. El rango mío del tigreaje. Todavía no estaba hecho en la cárcel. Por lo fuera sí. ¿Usted me entiende? Porque yo vengo fuera de aplicarla. ¿Ves? De no tener miedo. De irme con quien sea. A los fuetazos. De irme con esto. ¿Usted ve? De chocar con quien vaya a chocar. Por allá adentro de la cárcel. Es otro sistema. ¿Usted ve? Entonces lo que yo le quiero explicar a usted. Que por qué. Ellos siendo tan tigres. Teniendo tantos rangos del tigreaje. Ellos no tenían la capacidad. De ellos saber buscarse. ¿Eh? Y entonces ¿Por qué ellos sí tenían la capacidad de saber buscarme? Pues como yo agarraba y invertía para que una mujer o dos mujeres me trajeran una mercancía. Donde la trajeran. Así podían hacerlo ellos. Ah no. Yo se lo hacía más fácil. Que ella la mandó a buscar. Y yo interceptaba a la mujer que la trae. Y venía a encañonar a la mujer con un cuchillo. Y me traía para un baño. Y sacaba a hacer la del... ¿Eh? Díganme líder. ¿Me entienden lo que yo digo? Entonces yo sufrí esa traición fue. En ese entonces. ¿Me entiendes? A mí nunca nadie dice que me quitó. Que esto. Que aquello. Nunca nada. Y otra cosa que después aclararé. Porque tú sabes que he escuchado un sinnúmero de entrevista líder. Que por eso le dije. ¿Usted ve? Que Mananán decía no. Como que yo trabajaba. Que Luis me daba droga a mí para yo vender. Que yo trabajaba como con droga de Luis. Que él le dijo a Luis. No le esté pasando droga a fulano. ¿No es esto? Yo quiero decirle mi gente. Al público en general. A Mananán. Le mando este mensaje. A los que lo han entrevistado. Porque yo de ahora en adelante comenzaré a crear contenido desde aquí de RD. En el tiempo que me mantenga aquí. Antes de irme. Visitar unos cuantos canales también de YouTube. De personas amigas. De las cuales he creado una amistad. Tanto como con Luis Peralta. Así como con contenido urbano. Chulo güey. Sin número. Y yo le suelto a la gente. Que se entreviste. A que vengan aquí a decir la verdad. Que no. ¿Cómo yo le digo líder? Yo soy Angie. Si a mí algún día alguien me hizo algo. Yo tengo que saber admitir. Decir si fulano la tiene. Fulano me hizo esto. O que no venía aquí a ocultar y decir. No, no. Que soy yo. Que soy yo. Querer basarme siempre en una mentira. Para querer mantenerme. En el nivel que nadie se mantiene. Eso no. Eso no líder. Sí. Entonces. Hablemos del plan. ¿Cuándo que se va armando el plan? Para usted tomar el control. ¿Cómo que se arma todo? Bueno. Ya ese es otro punto líder. Sí. Vamos allá. Ya ese es otro punto. Porque usted sabe que. Como me habló de que me quitaban. Que esto. Que me atorzaban. Yo quise especificarle. Que la única vez que yo sufrí eso. Fue en ese periodo. Después de la muerte de Dani. ¿Usted ve? Ok. Sufrí eso. Por vía de la persona que ya yo le dije. ¿Qué pasa? Ya cuando llega el momento del control. Ya ese otro periodo. Usted ve. Ya ahí Alberto está controlando. Ya ahí yo vengo y llego detrás de Cotuí. ¿Ahí es que usted llega con el tiro? Ya yo tengo el tiro dado. Sí. Porque yo llegué con el tiro dado. Desde mi primera cárcel a Najayo. Que fue la cárcel de. Ok. A donde llegamos por primera vez. Que esa fue que usted. Una vez que los rodearon en los minas. Y usted. Para muerto. Para preso muerto. Allí en los tres brazos. Y se dio un tiro usted mismo. Sí. Esa vez que yo llegué. Fue ahí mismo. Eso viene todo junto. Sí. Y ahí yo tenía a mi compañero. Cris, la culebrita. Y ahí. Por todos. Como le digo mi gente. Como le digo a la sociedad. A los jóvenes. Por todas esas maldades. Por todas esas cosas mal hechas que hicimos. Yo me había acorralado en los tres brazos. Ahí me di el tiro. Ahí llegamos por eso. Nuestra primera cárcel. De entrada fue en Najayo. Ya luego. Cuando yo llegué a Najayo. Ahí me enfrenté a muchísimas cosas. Usted me entiende líder. Porque. También me enfrenté a muchísimas cosas en Najayo. Cuando yo llegué con el tiro. Cagando por funda. Usted ve. Ahí tuve que enfrentarme a muchos enemigos. Sí. Que me encontré allá. Espérate. A muchos enemigos que me encontré allá. Que ya yo. Con la persona que yo había chocado. En la calle. Usted me entiende. Gente que yo había jolopeado. Porque tú sabes que. Que estaban allá. Que estaban allá. Sí. Usted ve. Que estuvieron allá. Y tuve mucho encontronazo. Aun estando con la. Con la funda. Sí. Con la funda. Pero. Usted sabe cómo es. Que uno. Como tigre al fin. Busca sal y aflote. De todos esos problemas. ¿Qué sucede? Que ya. Estando en Najayo. Me vi envuelto en todos esos problemas. Al ver que no podían conmigo. Porque no le voy a hacer ese cuento muy largo en Najayo. Ya después habrá oportunidad. Para caerle donde le voy a caer. Como usted sabe cómo es uno. Uno es de nivel. También uno tiene su gente. Y esa cosa. No pudieron hacer nada conmigo. Lo que hicieron fue que me trasladaron. Nos trasladaron a los tres. A mí. A la Culebrita y al Cris. Que éramos los tres compañeros. Nos trasladaron para casa el de Cotuí. Allá estando en Cotuí. Ya usted sabe. Comenzaron la batalla. Son cachas de campo. Ya uno viene reconocido. Saliendo otras revistas. Sucesos de aquel tiempo. Saliendo los periódicos. Esa cosa. Y comenzaron a surgir un sinnúmero de problemas. Donde tuvimos que enfrentarlos. Usted sabe. Mayormente yo. Que era venía haciendo la voz cantante. Usted ve. Porque por eso vino la división mía con ellos. Porque ellos eran dos. Que como se amandaban a guardar mucho. Usted ve. Después de prisión. Y yo decía. Vaca. Pues en la calle tú andaban. Que a quién se le daban un tiro. Porque hay gente. Hay muchos que son así. Que son abusivos, abusivos en la calle. Cuando tienen esa fuerza. Que andan con un coro. Una pistola. Una cosa. No cogen eso. Cualquiera viene y lo explota. Le dan un tiro a tal más bonito. Usted me entiende. Por nada. Sin necesidad. Y a veces después llegan a la calle. Y lo que están es. Mandándose a la guardar. Entonces. Ellos. Se la mandaban a guardar mucho. Entonces yo dije. Decidí que yo sabía que iba a correr solo al final. Al final de la jornada. Yo dije. No. Yo sé que al final de la jornada. Yo voy a correr solo. Y me voy a buscar esa costumbre. La costumbre me va a correr solo. Líder. Usted sabe. Llegamos a Cotuí. Nos enfrentamos a todo. A todo ese inconveniente. Chocamos con. Con diferentes tipos de personajes allá. Porque la cárcel. Está hablando de los años 96. 1996. 97. La cárcel era peligrosa. En todos los ámbitos. Por todos los costados. De la República Dominicana. La mano era de que la victoria. Que el 15 de Azo. Eran todas peligrosas. En ese entonces. Usted me entiende. ¿Qué sucede? Que cuando comenzaron los problemas. Comenzaron a armarse unos motines. Y una cosa. Seguían una cuanta gente muerta. Que yo hallo los relatos en mi canal. Después vendrán esos relatos con más detalles. A través del tiempo. Y ahí comienzan a atradar a todo el mundo. Comienzan a atradar a los locos. ¿Qué pasa? Que ya ellos. Mis compañeros. No quieren rodar conmigo. Porque es que yo vengo proyectando como problema. Sí. Usted sabe. Líder. Como cuando una persona es tan. Ya ellos quieren hacer su cárcel tranquilo. Pero ellos ven que usted tiene ya un manejo. Que usted es lo que va a dar problema. Eso mismo. Lo que te digo. Si no. Lo que yo proyecto es eso. Porque es que conozco muchos tigres. Y muchas cosas. Ya yo lo que me voy a arrodillar de problemas. Sí. Que cualquier rebote. Ellos saben también que ellos van a llevar. Que ellos van a llevar. ¿Qué sucede? Que ellos decidieron. Montarse en una guagua. Que iba para otro lugar. De traslado. No para Victoria. Como me monté yo. Porque yo. Para Victoria. Para Victoria. A través de que yo sé que iba a tener problemas. Porque yo vengo de aplicársela. A un par de personas. Que tienen gente allá. Usted sabe. Que a términos peculiares. En ese entonces. Se sentía dolido. Porque yo se lo había aplicado a un par de muchachitos de él. En la calle. Porque ya yo se lo había dicho. Yo se lo advertí. Como muchacho del fin. Como menorchito que yo era. Yo se lo advertí. Que venía. Que esa aplicación. Venía. Usted me entiende. Nueva de YouTube. Usted me entiende. Entonces yo se lo expliqué. Cuando yo llego allá. A la Victoria. Llego como con. Veinte o treinta personajes más. Una guagua fletada. A mi llegada. Alberto ya el control. De la Victoria. Conjuntamente con Peculiar. Usted me entiende. En ese entonces. Pa. Cuando yo llego. Alberto. Yo llego a todos partidos. Porque le digo que vengo de batalla. A mí me dio una pedra ahí. No sé si tú. No estás por ahí. Por ahí. Ahí arriba. Tengo ahí. Pa. O fue de este lado. Mira de este lado que está. ¿Usted la bebe ahí? Sí, sí, sí. A mí me abrieron ahí abierto. Allá. Ustedes números de vainas. Porque yo le digo la verdad. Líder. Yo he sido bendecido. Por. Por obra y gracia del Señor. Usted ve. Porque a mí usted no me ve. Yo no puedo decirle no. Que fulano a mí me dio un machete a sus brazos. Fulano a mí me agarraron de cuidado. Fuman muchos personajes. Que son todo un tontón. Y siempre en toda la cárcel han tenido esa contrariedad. De que no. Fulano. Me estaban esperando que me den esto. A mí me habían podido hacer lo mismo. Pero qué sucede. Es que yo camino de diferentes formas. Usted ve. Yo soy humilde. Líder. Usted me entiende. Yo soy un tipo que yo. La comida me la quito la boca. Voy a ponerse al otro en la boca. Yo soy un tipo que se hace favore. Es decir. Que la traición a mí me ronda un poco. Usted ve. Porque hay tiguerones que yo le he ido haciendo su historia. Y después a la corta a la larga. Llegan a Tachito. Que ahí. No. Que me estaba esperando fulano. Es decir. Que hay una maldacia a ellos. Sobre ellos. Por lo que han hecho. Líder. Pero mire. A mí yo no puedo decirle. No. Fulano a mí me dio una puñalada. Me cortó. No. Eso no me ha sucedido nunca. Usted me entiende. Y yo me he enfrentado a muchísimos acontecimientos. ¿Eh? No creen eso. Dicen que fulano con una pistola. A lo que he tenido que hacer hasta con un tenedor. Ya yo lo he hecho. Usted ve. Porque yo lo he hecho hasta con gilet. Y por ahí. Saldrán las historias. Usted me entiende. Saldrán. Ve. Pero cuando uno está bendecido por el Señor. Que el Señor sabe que uno hace más bien que mal. Diga que a usted las cosas no le van a ir tan mal. Usted me entiende. Pues yo me siento así. Que dentro de la vida que yo he vivido. Yo he hecho más bien que mal. Sí. Líder. Entonces cuando usted llega a la victoria ya. Llegamos. Llegamos a la victoria. Cuando llegó a la victoria. Como le he dicho. Alberto era el jefe. Y Peculiar estaba con él. Como ha estado siempre. Porque Peculiar de que llegó. Nunca se movió de allá. Peculiar llegó. Después que mataron a Dani. Estaba kilito allá esa gente. Con cacaíto. Me acuerdo yo de otro lado. Que lo vi fue que lo vi. Con mis ojos. Usted me entiende. Porque sonó mucho. O sea llegada. Peculiar. Peculiar. Ese es un hombrecito chiquitico. Y llegó con otro cacaíto ahí. Estaban Alberto y Peculiar. Que eran los jefes. Yo llego. Peculiar. No se siente bien conmigo. Porque como lo dije. Yo la apliqué. A un par de sus coritas malos. Vamos a hablar así. Porque todo el mundo sabe. Que Peculiar se rodeaba de coritas malos. Usted me entiende. A diferencia de otros líderes. De la cárcel. Porque no hablo de. Para no mencionar palabras controles. Usted me entiende. Que eran alérgicos. A tener coritas malos cerca de ellos. Porque eso es lo que te empaña. La cosa buena que tú vienes haciendo. ¿Está bien? No importa el bien que tú hagas. Cuando tú te rodeas de coritas malos. Se va a empaña todo el bien que tú haces. Y lo que se va a ver. Es lo malo. Porque tú andas rodeado de coritas malos. ¿Me entiende? Cuando yo llego allá. Peculiar. Está renuente. Pero ¿qué pasa? Alberto la boca al tante. Por eso es que yo siempre. He dicho y he mantenido. Que la victoria. Ha tenido siempre los dos controles. Yo. De época moderna. Y Alberto controla absoluto. ¿Usted me entiende? Yo siempre lo he dicho. Alberto controla absoluto. Desde la muerte de Dani hacia acá. Y yo. Después que Alberto se fue. Desde la nueva generación. Controla absoluto. ¿Usted me entiende? Porque los dos hemos tenido una forma parecida. De controlar. De controlar. ¿Me entiende? ¿Qué sucede? Peculiar. Te es renuente. Y Alberto viene y me llama a mí. Yo como le llegué un poco herido. Me di en una cuarta pedrada. Que fue lo único de misión en Cotuí. Y Alberto me llama y me dice. Oye muchachito. Es verdad que tú te das carpetoso. Porque Alberto se me ha tratado. Así. Sí. Es verdad que tú eres carpetoso. Mira ahí. Mira lo que hiciste. Allí en la calle. Ahí. Y ahí está peculiar. Ahí que no quiere. Pero yo voy a ver qué yo voy a hacer. Y dice que lo otro. ¿Qué tú? Tú sabes que yo tuve que aplicársela a un par de. Yo voy a ver qué yo voy a hacer. Mira cómo estás tú. Por donde quiera. Hay que mandarte a curar. Y que dice que lo otro. Tú sabes. Alberto me está como el niño de él. Digo está bien. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Te vas a hacer peculiar? Me he trasladado otra vez. Ahí yo cojo lucha. Yo vengo de Cotuí por ahí. Te cojo lucha. Tú le hablo. Yo tú sabes. Estoy acelerado. Hay picón. Y dice. Está bien. No te preocupes. Ya. Vente. Vente para uno. Para allá. Para hacer la una. Ahí están los de Villa Agrícola. Y tanto mi gente. Cuando yo llego. Tú sabes. Una algarabía conmigo. Porque yo. Tú sabes que. Ya había hecho una cárcel primero. Al tiempo de Dani. Pero ya yo estaba hablando. Ya cuando yo volví. O sea que. Pues brincamos esa parte. Sí. Porque ahora. Para poder retomar. ¿Tú sabes? La del control. ¿Qué pasa? Ya yo soy conocido. Allí en la cárcel. No como yo llegué la primera vez. Que nadie me conocía. Cuando yo llegué. A mí se me alaba. Porque yo vengo de Aplicala. En la calle. Usted me entiende. A civiles y militares. A quien sea. No. Y que. Y que. Tengo entendido también. Que cuando usted se dio el tiro en Lomina. Fue algo que estaba en vivo. En vivo. Sí. O sea que lo televisaron en vivo. Vengo con una fama. A un nivel de que. Hay que observarla. Sí. Cuando yo llego allá. Que Alberto me dice. Dale para la celda a uno. Ahí están toda esa gente. Alegado. Un saludo para ti. Hermano mío. Y un sin número de personajes. Que me esperan ya. El difunto Roberto. Que lo han mencionado. Muchos lo han mencionado. Cuando matan al difunto Mamola. Se me la perdía. Hay personajes. Que usted lo ha entrevistado. Que no han mencionado a ellos. Estaba el difunto Roberto. Estaba también. Un par de personajes más. Cercano a mí. Que el nombre. Y todas esas personas. Me estaban esperando. Alberto me dijo. Vete para tu lado. A tu celda. A celda uno. Para allá. De tu gente. Que ya pues yo paso. Para dar. Como que dice. La luz verde. De que tú te vayas a curar. Y todo eso. Porque los presos comunes. Tienen que esperar. Que los presos de rango. Abran la puerta para ellos. Usted sabe. Así que eso se maneja. Usted ve. Los favores lo hacen ellos. Usted quiere ir para el hospital. Espérate. Yo soy el. El que tengo el rango. Yo voy a hablar. Ya veros. Mira Luis Peralta. Quiere ir al hospital. Llévalo. Él tiene que dar esa orden. Y hacer una orden. Sí. Sí. Porque muchas veces. Hacen una fila para ahí. Y llevan dos. Tres. Cuatro. Y ya. Los otros se quedan. Usted ve. A veces uno como líder. O como control. Tiene que estar observante a eso. Para poder uno hacer una gestión bien. Usted me entiende. Porque si ya tú eres que lleva la voz cantante. Tú tienes que tratar de tratar bien al pueblo. Sí. Claro. Eso yo lo vi en Alberto. Eso lo hice yo. Usted me entiende. Preocupado. Pues esas personas. A veces personas enfermas. Personas que estaban. Que tenían que consultarse con los médicos. Porque allá había un consultorio. Donde la persona podía ir. Cuando se sentía mal. Cualquier cosa que le afectara. ¿Entiendes? Pero cuando hay personas que dirigen. Que son antiparabólicos. No le paran a nada. Nada más echarse el dinero. Y meterse su droga. ¿Qué van a estar pensando? Que a Luis le duele la cabeza. Y que tiene que ir con una patilla. ¿Usted ve? Hay que ser de verdad. De verdad. De verdad. Como lo fue Alberto. Como lo fui yo. Pendiente a eso. ¿No me entiende? Por eso cuando yo a veces. He oído hablar que me excusan. Que hubo un dilema. No. Que si yo fui control. Que ese otro fue control. Ah. Pero el control. El control es el que le dicen. Ah. ¿Usted qué sabe? No. Ese no es el control. El control es el que está pendiente. A lo que falta. A lo que afecta. El desenvolvimiento de la prisión. ¿Usted me entiende? A ponerse la cómoda. Al infeliz. ¿Usted no fue ningún control? ¿Usted no dirigió nada? Dígame. ¿Qué usted hizo? Como un amigo mío. Que está por ahí. El Moreno. No. Que yo fui control. Que no. Que tú no fuiste. Que él fue control. En el tiempo que usted fue control. Que dos meses que usted duró allá. Supuestamente. Que usted le dieron un ticket de control. Usted lo único que hizo. Fue estar metido en una habitación. Trancao. Usted no vio el malestar de la cárcel. Usted no hizo nada por la cárcel. ¿Me entendió? Usted no mandó a arreglar. Ni un baño de la cárcel. ¿Me entiende? Usted no invirtió nunca en la prisión. Para generar un ingreso. Con el que usted pueda ayudar a los infelices. Usted no hizo nada. Usted lo único que se hizo. Fue estar trancado. Y que le lleven su vaina allá. ¿Me entiende? Entonces yo a eso no le llamo controlado. Yo a eso no le llamo líder. Yo a eso le llamo uno más. ¿Usted me entiende? Porque usted no hace nada. ¿Ve? No como Alberto. No como yo. Que si tenemos una preocupación. Que Alberto se levantaba en la mañana. Temprano. Ábreme ella. A ver. Mucho antes de abrir la cárcel. Ahí a ver. ¿Cuáles son los que van para justicia? ¿Te enseñanme la lista? Ah, está bien. Ok. ¿Cuál es lo que es esto? ¿Qué falta allí? Al comedor allá. Desde el desayuno de los presos. ¿Y ahí cómo va ese desayuno? Alberto lo hacía. Como yo. ¿Usted me entiende líder? Entonces a eso yo le llamo un liderazgo. A eso yo le llamo un control. ¿Usted ve? Por algunos que vienen. No, que yo. Y cuando usted le pregunta. ¿Y qué? Se vienen a hablar mentiras. Cosas que no hicieron. Entonces esas son las cosas que hay que resolver en las redes. Que las cosas no son así. Por eso yo. Líder. Discúlpeme que me salga mucho en el tema. Vengo ahora con unos contenidos nuevos. Vengo con el que quiera. Hacer un cara a cara. Con cualquier personaje. Sí, sí. Con cualquier personaje de aquellos tiempos. De aquellos tiempos. ¿Usted me entiende? Interactuar. Yo contarle mi anécdota. Mi historia. Que yo cuente en la suya. Y yo creo que cara a cara. No van a haber mentiras. Líder. ¿Usted me entiende? Porque es difícil que usted me venga a mí a hablar. De un tiempo donde usted estaba. Que yo estaba. Y usted hablame una cosa que yo no sepa. ¿Usted me entiende? O yo hablame una cosa a usted. Que usted no sepa. Porque si tuvimos los dos. Tenemos que saber cómo fue. Sí, sí. Yo sé si usted tiró una piedra. Si usted no la tiró. Entonces usted no va a irse alante de mí. Que usted la tiró. Si yo sé que usted no la tiró. ¿Usted me entiende? Entonces cara a cara va a servir para eso. Entonces yo desde aquí le mando. Esa solicitud a cada uno de ellos. Sí, sí. Líder. Entonces en el momento ya que usted se establece. Ahí en el penal de la victoria. Mira Líder. Siempre va a salir a reducir el nombre mío. En boca de muchos personajes. Como va a salir a reducir el nombre de Alberto. En boca de muchos personajes. Porque hemos sido ícono. ¿Usted me entiende? Hemos sido vos cantantes. Y hemos participado en muchos de esos acontecimientos. Que han sucedido en el penal de la victoria. ¿Usted ve? Es decir que yo nunca puedo via eso. Alberto fue que concretizó mi entrada. En ese tiempo allá. Porque si no me ha sido por el apoyo. Que él me brindó para yo poder estar ahí. Quizá no hubiese estado. Porque yo llegué y deseo Pecular a que siguieran conmigo. Es una guagua. Él no le quería de entrada. No, por vía de eso. Porque tampoco no me iba a hacer nada. Sí. ¿Usted ve? Porque Pecular también me tenía como un cariñito. Y por vía kilito. Y por la gente. Como que usted sabe. Porque yo también me di a querer con él. Usted sabe. Pero él nunca tuvo un choque ni nada. Pero sentí el dolor de lo que yo había hecho. Con personas rabiosas de él. En la calle. Que salieron. Y yo lo encontré. Ay, míralo aquí. ¿Usted me entiende? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que Alberto fue la clave. De yo poder mantenerme ahí. Él mismo a veces me mandaba. Ah, de la cocina. Que le manden esto a fulano. Que me gustaba por donde mí. Ah, que me dejaba. Alberto no era el miladivoso de darlo de él. Alberto siempre andaba así ni uno. Por olor seco. Y siempre le daba. Que dale un 200 pesos. Déjalo un esto. Ahí, aquello tiempo. ¿Usted me entiende? A mí. Y yo tenía todas las potestades. Decirle a él. Ah, mira, necesito esto. Ah, mira, necesito aquello. ¿Me entiende? ¿Qué pasa? Que de ahí. Poco a poco. Yo fui manejándome, líder. Usted sabe. Es decir, manejándome. A nivel de que. Se iba viendo. Mi potencial. Porque cada quien. Dentro de la prisión. Es diferente. Usted sabe. Somos todos iguales. Porque somos diferentes marcas. ¿Ves? Porque somos presos todos. Sí. Aunque estemos en el mismo garaje. Somos diferentes marcas. ¿Usted ve? Y a cada quien se le ve. La diferencia de su comportamiento. Porque así que se crean los liderazgos. ¿Usted ve? Bueno, pero usted no ve usted. Cómo sobresalió. Entre los demás. Pues cada quien tiene como una virtud diferente. Una inteligencia. Una capacidad diferente. Entonces eso sucede también con uno. ¿Qué pasa? Que yo ayudo estando allá. Y teniendo esa fama de la calle. Que vengo de aplicarla. Que me doy un tiro yo mismo. Que hubo la gente viviéndome. Ya yo comienzo a coger el ritmo de la cárcel. ¿Usted ve? Poco a poco ahí. Ya aparte tengo mi liderazgo de la calle. Yo sé que la aplico allá. Que la gente sabe que yo soy. Ya en la cárcel. Ya tengo que irme abriendo. ¿Qué hago yo? Comienzo a vender mi droguita. ¿Usted sabe? A meter mi droguita en condido. Ni Alberto lo sabía. Porque al Alberto le decía. Me dijeron que tú estás aquí. Date quieto, hombre. ¿Qué es lo que yo voy a estar aquí? Que vaya. Date quieto. ¿Tú sabes? Le decía yo. Dame tranquilo. Y ese hacía trabita gorda. ¿Usted me entiende? Y si a veces bajaban cualquier chis feo de mí. Allá el suelto lo manda a él. Déjenlo tranquilo. Alberto decía. Porque a mí nadie me aplicaba que no fuera él. ¿Usted me entiende? Eso sí. Eso fue lo único que él me brindó a mí. Que si a mí me lo iban a aplicar, era él. Después más nadie. Sí, sí, claro. ¿Usted me entiende? Porque él llegó a mandarme a tapar la plancha a mí. Porque después nos juntamos a Eliezer y yo. Después llegó Eliezer allá. Preso nuevo. Por el caso que llegó con su problema. Porque ya yo estaba allá. Porque ya Eliezer ya yo lo conocía de la calle. ¿Usted me entiende? Ya habían algo interactuado en la calle él y yo. Un par de veces y esas cosas. Sí. ¿Ves? Una cosa. Cuando Alberto sale. El que se queda es Luis Quitateri. Cuando Alberto sale de libertad. Que ya Luis Quitateri ha llegado. Porque cuando Alberto sale ya Luis Quitateri tenía ya un par de semanas. Ok. Que había llegado. Y allá estaba peculiar. Que como yo le digo. Porque él siempre se ha mantenido allá. Exitando las caras como de un control. Porque allá siempre se usaba. Exitó el control que Alberto. Que no se mete con nadie. Porque está peculiar que está con todos los rabiosos. Que ese que azota. ¿Usted me entiende? Y ahí lleva. ¿Tú ves? Y Alberto si quiere come, come. Si quiere decir no, dice no. Pero es muy difícil que digan no. Porque el patel está ahí. Vamos a comernos. Aunque llegó quemado. ¿Usted me entiende? Es decir que peculiar siempre es esa especie de eso. Del policía malo. Y el policía bueno. ¿Usted me entiende? Alberto viene haciendo el villano. Y Alberto el bueno el detective. ¿Usted me entiende? Y así sucedía. Como con Aquilito. Pecular viene haciendo la oveja mala. Aquilito viene haciendo. Tú sabes. Porque también hubo un periodo donde tuvo Aquilito allá. Sí. Pecular era hacia lo mismo. El dueño de la rabia. El dueño del patio y de todo. Con todo su rabioso. Pecular dando su para. Lo que conseguía para Casablanca. Y vamos a comer. Vamos a repartir. ¿Usted me entiende? Ese es el sistema. De que uno quizás diga. No. Que yo no cogía nada. Y no que esto. Porque una vez dijo. Piti. No. Que peculiar tenía una gente secuestrada. Y que yo. Hice que hubo esto. No sé. Usted sabe que él. Yo creo que usted escuchó. Cuando él. Hizo ese tipo de entrevistas. Sí. Que él decía que peculiar. Una vez se encontró una gente. Él mismo hizo que los otros. Usted sabe. Pero. Yo estoy seguro. Y que vendrá más adelante en mi canal. Que vendrán en esa historia. Que también. Se beneficiaba. De muchas de las cosas que se hacían malas. Usted sabe. Como quizás me beneficie yo en un tiempo. Pero. ¿Qué pasa? Al contrario. De ello. Es si yo. No tenía esa forma. Porque yo tenía mi propio beneficio. Por el que no lo tiene. Cualquier rabioso. Se le puede traer lo que le traiga. Y lo va a aceptar. ¿Usted me copia lo que le estoy diciendo? Sí, sí. Si usted no crea una fuente. Una fuente de ingresos. Pues usted busca. Se usted como control. El que usted tenga al lado. Si fue y robó por ahí. O atracó. Usted va a coger lo que le atracó. Porque usted no tiene búsqueda. Pero. ¿Qué iba a querer yo. Que me trajera ningún rabioso de esos. Si yo tenía de todo. Vendía la droga. Tenía un almacén. No se sabe. De qué tamaño era. Fue con todo lo que había dentro. Era mío. Que yo rafiaba a todo el mundo. Vándame a buscar. Tres pies enteras. Pícala toda. Repártela a los representantes. A todos los que quieran vender. Como 50 colmados. Y 25 de esos eran míos. Aparte del almacén. Porque allá llegaba un tigre. De renomio. Y yo decía. Dime. ¿Quieres estar tranquilo? Te voy a poner un colmado. Pues si fallaste. Tú sabes. Yo lo aplicaba. Eso no es mentira para nadie. Usted sabe. Sí. Bueno. Entonces. Háblenos del caso. ¿Cómo fue que fueron tejiendo ya? Para usted tomar el control. Entonces líder. Viene sucediendo esto. Mire. A la salida de Alberto. Usted se va solo. No venga. No déjale, déjale. Déjale, déjale. Cuando abro la sábana. Abro la sábana. Ahí me chocó con McKay. McKay se me ve encima. Con dos cuchillos. Yo nada más vi. Cuando él me tiró así. Con dos cuchillos. Y yo abrí los brazos. Así lo abrí. Líder. Mire. McKay me dio así. Con el pecho a mí. El pecho del... Cuando yo abrí los brazos. Me entró un cuchillo por ahí. Otro por ahí. Así mismo así. Y chocando de frente. Y chocamos de frente. Así cuerpo con huevo. Y me tumbó. Y yo caí en el piso. Afuera ya de la celda. Caí yo. Abajo de él. Y los cuchillos. Ustedes saben. Están abajo de mí. Ya él con la mano dobla. Abajo de mí. Y yo lo que le pongo. Le tiro esta mano para arriba. Y lo agarro. A él. Y ahí están 500 tigres. Ya ahí. Rodeados con nosotros. Ay. Pero qué pasa. Ustedes saben que yo estoy armado. Yo alegro. Yo le di de abajo. Pam. Ya tú sabes. Y eso es un baño de sangre. Yo estoy bañadito de sangre. Y él también. Y de nuevo yo oigo la voz. Y comienzan a enterrar el cuchillo amasquey. Ahí. Y yo vuelvo y le doy otro. Pam. Y cuando le doy el otro. Tiro otro para arriba. Para que se despegue todo el que está ahí. Pues tampoco. Oigan. Yo tenía una noción. De que no saldría ni gente muerta.